Mont Blanc presenta su nueva colección de escritura bohème. Solo en Mont Blanc Boutique y establecimientos autorizados. Están llegando a la Tierra. Colgate ActiBrash. Buena Dua DSL, Emo de nata gratis y solo esta Navidad el juego Empire. De regalo, infórmate en el 900-902-502. Nueva revista mensual de tu serie preferida de televisión, ahora en los kioscos. Excelentes artículos de caza, pesca y naturaleza. En una impecable edición de más de 140 páginas. Con extraordinarios reportajes y fotos a todo color. Jara y Sedal, la revista de tu programa de la voz, ya en tu kiosco. Bernuza con nueces, cordero con nueces, miel con nueces, lubina con nueces y tarta con nueces. Creo que no me dejo nada. Nueces de California, cuídate. Con nueces. Ya de nuevo llego. La música que está cambiando la música. Siglo 21. Nuevo disco. Sidra el Gaitero. Siempre contigo. Hola, soy José Antonio Labordetta. Me gustaría que me acompañase en este viaje tan especial. Juntos conoceremos rincones, pueblos y paisajes increíbles. Un país en la mochila. La serie de documentales más vista de televisión española, ahora en vídeo. Un apasionante viaje por los rincones más bonitos de nuestro país. Parajes insólitos, tradiciones, rutas de nuestra geografía que nos muestran el mundo rural español. Una colección de 16 cintas de vídeo por solo 9.990 pesetas. La serie de documentales de mayor éxito de la última década de la mano de José Antonio Labordetta. Venga a conocer toda la riqueza de España con un país en la mochila. Llame ahora al 902 14 10 10 y consiga esta colección de 16 cintas de vídeo, un país en la mochila, por solo 9.990 pesetas. Esta Navidad Movistar Activa viene con teléfono WAP y todo un kit para tu música. ¡Váganme, caray, ayúdame! ¡Váganme, caray, ayúdame! ¡Váganme, caray, ayúdame! ¡Váganme, caray! La Liga de Campeones se juega como siempre en TV. Televisión Española. Mañana, en directo desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Panatinaicos. El Madrid busca consolidar el liderato de su grupo. Y a continuación, desde el Bay Arena, Bayer Leverkusen, Deportivo de la Coluña. Mañana por la noche en la primera, Real Madrid-Panatinaicos. Y después en la dos, Bayer Leverkusen, Deportivo de la Coluña. Televisión Española. Pasión por el deporte. Tan maravilloso, tan fascinante, tan fuerte y protector. Me siento muy segura contigo. No sé, me inspiras tanta confianza. El acero es parte de ti. Ojalá los hombres fueran como el acero. Electrodomésticos Siemens. A los que nos gusta este mundo. Electrogar en el Corte Inglés. Entre en el mundo de los electrodomésticos Siemens. El mundo del diseño más vanguardista y la tecnología más avanzada. El mundo de la innovación. El mundo de la nueva lavadora Sibamat XLS. Conózcalo ahora en el Corte Inglés. Ya de nuevo llegó. La música que está cambiando la música. Siglo 21. Nuevo disco. ¡Acompa! 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 Gracias por ver el video.